¿Podrá el nuevo Ariel con el reto del ahorro? Para lavar su ropa, a María vamos a darle 25 pesos de su detergente económico. Pero a Ana, que usa Ariel, le vamos a dar menos dinero para este reto. Y ahora, a lavar. ¡Y tenemos ganador! Ariel dejó la ropa impecable usando menos dinero. Ariel, doble poder de limpieza y ahorro.